El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wilinton Arnott, en su condición de presidente pro-témpore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, mostró los avances que en materia de saneamiento se han logrado en el país, garantizando el servicio a casi un millón de personas que no lo recibían. Arnott precisó que se han construido modelos de plantas eficientes para la región que hoy permiten compartir experiencias con los países de Centroamérica y el Caribe, siendo un referente para América Latina. El funcionario se refirió al tema durante la apertura del taller de intercambio de experiencias en torno al diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales, incluyendo aspectos de economía circular.